La ronda final ya la estamos efectuando en los tres conos, Norte, Centro, Sur y Este. Justamente esta semana tenemos ya programados en el cono Norte los gladiolos, Playa Chancayllo, también estamos coordinando con Lomas de Pampa Libre, sector de la calle Atahualpa de Pampa Libre y por el cono Oeste estamos con Vallehermoso y el sur Pueblo Zanfano. Respecto a los trabajos en las instalaciones de las cámaras de seguridad. Sí, hay una, mayormente en el cono Norte y Este están comprando su propia cámara, las juntas y la municipalidad se encarga de instalarla. ¿La población sigue apoyando lo que son las rondas al vecinal? Sí, estamos fortaleciendo más las rondas que están activas, porque hay juntas que están formadas, pero están pasivas, no están actuando como nosotros esperábamos, que ellos mismos den la iniciativa. Pero ya la próxima semana vamos a ir a esas rondas a activarlas, a que hagan su ronda. Ahora, usted es responsable de las juntas vecinales en seguridad ciudadana. En estos últimos días se ha visto un trabajo de parte del equipo Terna, el Escuadrón Verde, en el distrito de Chancay. Sí, justamente ellos ya tienen comunicación directamente con el coronel de la DIPOL de Guaral, y es trabajo muy aparte de lo que están haciendo, ¿no? Pero gracias también a las informaciones que dan a nuestra junta, ¿no? Y es por este motivo que también esto se va a venir realizando constantemente, eso es lo que nos ha dicho el comisario, ¿no? Ahora, ¿este trabajo se está dando luego de la visita del ministro del Interior, o es un trabajo de parte del gobierno? Este es ya después de la visita, y justamente esto ha repercutido a nivel nacional, ¿no? Porque si vemos la noticiera, esto se está dando en todas las provincias del país, ¿no? Teníamos información del que el señor Pacheco habría renunciado al cargo del secretario de la Junta Nacional. Sí, el señor presentó su carta de renuncia, la cual no fue aceptada por el comisario del distrito, de la comisaría. ¿Por qué presentó su carta de renuncia? No trabajo en equipo, y eso a él lo incomodó porque somos un equipo, tanto la comisaría, él y mi persona, ¿no? Él representando a todas las juntas vecinales del distrito, y yo como municipalidad. ¿No trabajó el equipo con la comisaría, con la municipalidad? Con la comisaría hubo un poco de discrepancia, pero se limaron todas esas diferencias en una reunión con el comisario, y estamos, no le aceptó, un buen elemento, un señor que se da claro en este equipo, y estamos saliendo, ¿no? Justamente mañana vamos a tener una ronda y una capacitación en Pampa Libre, donde ha aumentado la incidencia de robo, ¿no? Entonces al señor Pacheco le han ratificado nuevamente. Eso, a pedido también de muchos coordinadores que llamaron, y continúen el cargo, ¿no? ¿Algo más que quisiera decir, señor Medrán? Ya, vía el Facebook de la municipalidad, voy a dar mi cronograma de trabajo de esta semana, y de la próxima, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.